¿Puedes ir un poco más rápido, por favor? ¿Por qué van? ¿Por qué van? ¿Por qué van? ¿Por qué van como tortugas? Bus Simulator 2021 ¿Te puedes hacer a tu conductor de autobús o qué? Vale, me voy a hacer un chat Un chat con boina, con fedora, para saludar a las señoras Ah, un caballero, voy a ser un caballero Mira, ahí está, un caballero, todo un caballero Todo un caballero, new game Nombre de la compañía Rubius Corp Señora, ¿qué manera de correr es esta, tío? En Rubius Corp los empleados van con prisas En Rubius Corp nos cativamos, aquí vamos a pillar la más grande Espérate, potencia el motor 213 y este 220, ojo Buena elección, perfecto Interactúa con el asiento del conductor para sentarte, perfecto Ah, que se pone en primera... ¡Oh! Puedo investigarlo y todo, en plan por dentro A ver si aquí hay algo raro, drogas, cocaína, porros No, está limpio, perfecto Tío, ¿por qué siempre había un cani que se ponía aquí con la música del móvil, tío, a tope? Siempre, en todos los autobuses, siempre hay un cani que se pone atrás A escuchar música con los altavoces del móvil Pues esto, tío ¡Oh, mío! Mucha cosa, que vive, mucha cosa Vale, 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 funciona, gente De puta madre Vale, estoy tirando mazo de mierdas Como podéis ver en el retrovisor Puedo romperlo todo Vale, tengo que ir a donde me guía el GPS Señor, por favor, cuidado ¡Ostras, reparación, 300 euros! He chocado con todos los obstáculos La puta madre O cumbia, de verdad, necesito musiquita, eh Vámonos que no vamos Vamos al primer objetivo, gente ¡Go! ¡Aaah! ¡Fuck! ¡Bey! Es muy sensible el control de este puto coche, tío De este puto coche Reiniciamos todo, ¿vale? A partir de ahora ya todos los choques, todo cuenta A ver Claro, lo que no sé es Bueno, supongo que el GPS me saldrá ahora Oh, ya llegamos a la primera parada ¡Ah, sí! ¡Esta primera parada es esto! Vale, ¿cómo abro la puerta, tío? ¡Puerta 1! ¡Aquí! ¡Vale, a ir pasando, gente! Cerramos puertas Y nos vamos, gente A ver, a la siguiente parada No hay prisa, eh Llego, llego La verdad es que bastante puntual Conduce hasta la segunda parada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Has golpeado un port... ¡457 pavos! ¡Una polla! ¿Qué coño se ha golpeado? No me lo creo... ¡Hostias! Tengo que vigilar bastante bien Vale, vale, vale Estoy llegando ya a la segunda He llegado a tiempo, gente He llegado de puta madre Perfecto, perfecto, perfecto Va a ir subiendo Que se baje quien quiera Perfecto Un pasajero está bloqueando la puerta Sale de la cabina ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De boba o qué? Pide ver el billete Oh, puedo pedirle... Ver el billete, vale ¿Tienes el billete? El pasajero tiene billete El pasajero ya tiene billete Ya tiene billete Vale, todo el mundo tiene billete Nos podemos ir Nos podemos ir ¡Joder, tío! Es súper sensible este coche, tío 695 Cada vez me cobran más, tío El jefe va a echar El jefe va a echar ¡Gilipollas! No te enguele si estoy... Tengo preferencia ¡Vamos! Tengo preferencia, gilipollas Vale, voy, voy Cuidado, paro un poco Vamos a respetar las... Las señales de tráfico, obviamente Ah, tenemos que vender billetes ahora, vale Vale, ¿cómo le cobro a esta señora? O ya le he cobrado Es automático Al modo caja ¡Hostias! Billete estudiante Esta mujer parece un poco a... Vieja, así que de tercera edad Serán 6,20 Vale Tengo que sacar los céntimos, la virgen Espérate ¿Cuánto te debo? 3 euros Vale, pues te doy Una moneda de 2 Una de 1 Y... 80 céntimos Está caro, sí Es lo que tiene el servicio El buen servicio La siguiente parada ya es la última Perfecto Buen día, eh, buen día Quedan dos minutos Hemos sobrado, gente Millipollas, mira por dónde vas Coño Es terrifo Venga Ahí está Bájaros todo el mundo Nada mal, parece el primer día, ¿eh? 20.000 pavos por atropellar a un... 20.000 pavos me acaban de quitarle el sueldo Por atropellar a un peatón Yo pensaba que esto era una oportunidad Empezar una nueva carrera Pero esto me va a arruinar O sea, no, ya... Llevo ya 25.000 pavos Entre todo lo que me ha pasado hoy Y he ganado 10 míseros euros, tío 10 míseros euros Menos mal que no me da Pues, gente Nos vamos Nuestra primera rutita solos Y ya llegamos tarde a San Pablo Así que me cago en la punta ¿Esta está la primera parada? Un pasajero solicita un billete Espérate Por Dios Discapacitados, tío No, no, es mi primer día, por favor Que no me echéis todo encima, tío A ver ¿Qué coño quieres tú? ¿Qué quieres? Billete de estudiante ¿Perdona? ¿Cómo dice? Estudiante esa mujer Pero si tenía 30 años A ver, que puede estudiar No, es por... Ahí está ¿Cuánto tengo de cambio? 8 euros Joder Podrías traer un billete más... Me acabo de ver de más, creo, ¿eh? A ver cómo está la gente ¿Hay una señora al revés? No sé Eh, voy a llegar tarde al siguiente punto Rápido ¡Coño, haces! ¡Vamos! Negreta ¿Esto es una parada de bus? Bus only Ah, perfecto Tengo un carril específico para mí A ver Vayan pasando ¿Hay alguien en silla de ruedas? No, perfecto Eh, abrimos puertas A ver Vayan pasando ¿Quieren comprar? Perfecto No te preocupes Billete normal Semanal Perfecto Ahí tienes Para ti te vuelvo dos seguitos Te he vuelto tres Me cago en la puta Te estoy pillando ya el truco, ¿eh, gente? Aunque estoy llegando tarde a todos los sitios O sea, no sé qué coño está pasando Pero un pasajero necesita bajarse Que le jodan, hombre Que se espera a la siguiente parada A ver ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No puedo parar en mitad de la carretera O sea, no Eso va contra las normas Paramos aquí No hay prisa Perfecto Ahora ya te puedes bajar Pesada Tengo preferencia, gilipollas Es que la gente de verdad No se sabe conducir Esto es aquí Abro puertas Venga, vayan pasando, por favor Saliendo Rápido, rápido Sigue Tienes que speedrun Speedrun, gente Speedrun Venga, venga Nos vamos Levantamos la rampa también Go Estoy pillándole al truquito Estoy pillándole al truquito ¿Puedes ir un poco más rápido? Por favor ¿Por qué van? ¿Por qué van? ¿Por qué van? ¿Por qué van como tortugas? Ok La puta que te parió Quita coño Hostias Un pasajero está escuchando música a todo volumen Bueno, lo que me faltaba ya Eso sí que no lo voy a permitir Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién coño está escuchando música a todo volumen? ¿Eres tú? Of course Here you go Here you go She's called perly What? Lo ha dejado rápido El cabrón Ha visto que me levantado Y se ha acojonado No es perfecto Pero subiros Do you always park like that? Siempre parca así Mira, no te quejes Que llevo un día de perros llevo Está en rojo Pero soy No, llego tarde Lo siento Perfecto He llegado justo a tiempo Justo a tiempo Venga, salga Ah, se ha aplicado ya el primer día Nice 10.000 pa... Oh 6.000 Vale A ver, he perdido 3.000 por mantenimiento 800 en sueldos Ah, claro Es la compañía la que gana dinero O sea, mi compañía No el que está trabajando aquí Ese lleva solo 800 Y el seguro Bueno, no hablemos de eso Creo que me han perdonado el primer día Voy a intentar hacer una... Voy a hacer la española Voy a hacer la española toda la vida Perfecto Es por aquí, ¿no? Corre, gilip... Que la gente vea la R y diga Esto es un servicio de calidad Blue score, por supuesto Aquí atrás Ahí, ahí, ahí Perfecto Perfecto Vale, vale, vale Cerramos puertas Y vamos que nos vamos, gente Quita, coño Abrimos puertas Vayan pasando todos, por favor Pues vamos que nos vamos, gente Moved el puto coche Acabo de decirme una señora Que estos autobuses Son el pináculo De la confortabilidad Gilipollas Paso yo primero Paso yo primero Gracias Debería poner una política en mis autobuses Que la gente no pudiera hablar Que pudiera estar con el móvil y tal Pero no hablar No puede molestar al conductor Un poco raro hoy, ¿eh? Un poco raro hoy que nadie Me haya pedido comprar un billete Te voy a ver Hijo de puta Toma multa, cabrón 120 pagos de multa Pensabas que no iba a haber, ¿eh? A ver, a ver ¿A quién más le tengo que desplegar? No Toma Mírala La que iba en silla de ruedas Aquí paga todo el mundo, ¿eh, señora? Aquí paga todo el mundo Vale, venga Abro puertas Podrías haber aparcado, pero... ¿Cómo me la pone? Tengo que hacer la española, ¿eh? Tengo que hacer la española Si no, no llego a tiempo Perdón, perdón, perdón Perdón, no os asustéis No os asustéis No, no, eso lo vamos a ver con el seguro, ¿eh? Yo tenía definitivamente la preferencia Da igual ¿Me han echado el trabajo? No puede ser ¿Me han echado el trabajo? Si es que hay una parada ¿Es esta, no? ¡No hay nadie! ¿Qué coño me pasa en la mano? Este fue vos Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni No, ni, no, ni No, ni, no, ni, no, ni No, ni, no, ni, no, ni